No, 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 pues no, es que esto es peligrosísimo, cuando estén así japisones, avienten un celular y el celular fuera, no se pueden redes iniciar sin llamar. A mí sí me ha pasado, pero ha sido horrible, de oso total y a personas que te dicen cómo. A quien menos, o sea, así terrible, de querer incendiar el celular en ese instante. ¿Cómo no? No. Y nada, está así. Ya, dígame en paz. Hola, soy Carlos Ferro y te invito a ver La Boda de Mejor Amigo solo en cines. Y sigue lo mejor de la gran pantalla en Noticias Cines. La Boda de Mejor Amigo. La Boda de Mejor Amigo. La Boda de Mejor Amigo.